Es la alfombra roja del motor, uno de los acontecimientos más esperados para los aficionados a este deporte, aunque también para los no tan aficionados. Las 24 horas de Le Mans, una prueba de resistencia que lleva ya 84 ediciones, reúne a conocidos actores de Hollywood en boxing. Brad Pitt, ha sido esta competición o Jason Statham no quisieron perderse el espectáculo. Comparten pasión por el mundo del celuloide y por el motor, y esta carrera se ha convertido para ellos en una oportunidad para conocer cómo funcionan desde dentro. A familia como la mía. Para escapar de la violencia, dejan todo atrás. Para escape del violence... They leave everything behind. We believe all refugees. We need to send a clear message to government. We must act with solidarity. We stand together with refugees. Please sign the petition today. Please stand with us. 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 We're going to watch Wales games. We've only known failure, you know. So this is like a dream, you know. We're going to see you next week. That's it. We're going to be thank you. You're good. I've got to work on you. We're going to if we're...